Los famosos números 800. Estos números 800 es uno de los ejemplos de los números no geográficos. Ya les decía que hay otros, por ejemplo, los números 900. Estas marcaciones también, anteriormente, se las anteponía el prefijo 01. Se elimina el 01. Y marcamos exclusivamente, no importando dónde nos encontremos y no importando quién es el administrador de ese número 800. Repito, si yo estoy en la Ciudad de México y quiero contactar al número 800 de una estación de radio en Monterrey, marco exclusivamente 10 dígitos. Desde el 800, que son 3 dígitos, más los 7 dígitos restantes del número 800 respectivo.